Con el anuncio de la organización del Festival Internacional del Globo, el coordinador general del programa, Luis Alberto González, dijo que se pretende instituir como el tradicional festival cervantino en Guanajuato. Informó de las actividades que se desarrollarán a partir del día 12 de octubre en el municipio de Cuatro Ciénegas. La publicación de lo que es el Festival de Globos en la Ruta de la Mariposa Monarca, que se va a realizar del día 12 al 21 de octubre, es un festival que tiene como atractivo principal los globos y, consecuentemente, a raíz de la importancia que tuvo los eventos complementarios que incluimos en el 2010, lo reforzamos en esta edición para presentar todo este programa como Noche de Dragones, muestras culturales, muestras fotográficas, verbenas populares, mitos y leyendas con callejoneadas de Saltillo y de Torreón, específicamente hablando del Museo de la Catrina y la compañía de Montenegro Producciones de La Laguna, doctor Sánchez Fraire, y bueno, terminamos con una cabalgata. Mencionó también que el costo del vuelo de Globo será de 2.500 pesos y que tendrá una duración de 45 minutos, y para los niños, 200 pesos. Con la imagen de Roberto Fuentes para ARC que informó, Enrique Hurtado.